¿Cómo se llama la escuela Manuela? Donde hice mi primaria, mi bachillerato, donde terminé el colegio. Bueno, hemos venido hasta acá, primero para conversar sobre cómo te está yendo en el fútbol español y también para hablar de Linda que recientemente ha llegado. ¿Cómo te está yendo? Bueno, bastante bien, estoy muy contenta en el lugar donde estoy, bueno, disfrutando también estos días en casa, con la familia, también con la selección, que esa preparación que hemos tenido para el mundial ha sido bastante buena y bueno, ese camino que aún nos queda mucho por recorrer, pero que también hemos recorrido mucho, va bastante bien, va muy exitoso y bueno, con el foco siempre en obtener metas, propósitos y cumplir esos sueños que tanto me propongo. ¿Qué le dijiste a Linda? ¿Con qué liga se va a encontrar? ¿Mucha marca? ¿Hay fútbol fuerte? ¿Le van a dar durísimo porque ella maneja el balón bastante? Bueno, con Linda tengo una amistad bastante linda, justo en México hablábamos sobre ese paso tan grande que va a dar en su carrera, ese paso tan grande para nuestro fútbol en Colombia y bueno, creo que Linda está preparada para asumirlo, para adaptarse bien y nada nuevo, al final es fútbol, al final ella ya tiene la experiencia también internacional de enfrentarse a grandes equipos y estoy segura que le va a ir muy, muy bien. Bueno, Manuela, muchísimas gracias, ya usted regresa al fútbol español y también que le vaya muy bien en el Mundial que será dentro de poco. Muchas gracias. Manuela Banegas de la Selección Colombia, viene de México, hace poquito estuvo en un torneo amistoso allá y ahora regresa al fútbol español aprovechando unos días y se vino a visitar a su familia. Sigan ustedes con más en Noticias Telemedellín, de aquí desde el municipio de Copacabana.